Y a propósito de automotores y movilidad, senadores denuncian que algunos operadores de fotomultas se saltan la ley para sorprender a infractores en las vías. Hace dos meses el Senado de la República aprobó la ley que reglamenta las fotomultas en el país. Y irregularidades como estas se siguen presentando en las carreteras de Colombia. La autopista Medellín-Bogotá, ninguna señalización, carro de fotomultas. Mira cómo la tienen de guardadita. Por eso, desde el Senado hacen un llamado para que las autoridades civiles y de policía cumplan la ley. Los operadores, la misma policía, infortunadamente, y las administraciones municipales han montado una especie de contubernio para hacerle trampa a los conductores. Para tratar, no de prevenir, sino de causarle daño a la gente que en un momento determinado utiliza alguna de las vías donde hay esas famosas cámaras. Según la nueva ley, se le debe indicar al conductor que a 500 metros se va a encontrar con una zona de detección de fotomulta. Situación que no ocurre en el país. No abren la puerta. Señor, buenas tardes. Hay una queja generalizada en muchísimas ciudades de Colombia sobre estos abusos que se están cometiendo y le pediremos a través de la Comisión CESA al Gobierno Nacional que sancione a las entidades o a las organizaciones o empresas que están cometiendo un grave abuso de esta situación. La Superintendencia de Puertos y Transporte tiene facultades para que aquellas fotomultas que no cumplan con las condiciones previstas en la ley puedan ser retiradas. La próxima semana saldrá del Ministerio de Transporte la reglamentación de esta norma aprobada por el Senado de la República.